Sí, sí, bueno, hoy es el último encuentro ya, de la última capacitación, donde han sido partícipes varios municipios. Esta es la última ya y, bueno, ahora presentar el proyecto, ¿no? La importancia significa para Villa Rosario, para la Municipalidad, haber sido sede de nuestra ciudad. Sí, la verdad que es muy bueno para la Municipalidad haber trabajado en esto, que se haya podido hacer todos los encuentros acá. La verdad que es muy importante para nosotros haber contado con el apoyo de la gente de Sedronar y Municipios en Acción, trabajando acá en Villa del Rosario, ¿no? Bueno, como decías justamente, no solo con profesionales y ciudadanos de nuestra Villa del Rosario, sino que se llegaron de distintos municipios. Sí, sí, estamos trabajando más de 15 municipios, han venido en el transcurso de los tres encuentros y también en la firma de convenios, que eso también fue muy importante porque vinieron todos los intendentes con la gente de Sedronar Nación y, bueno, se firmó el convenio Municipios en Acción. Bueno, importante justamente para Villa del Rosario porque un plan de estas características podría haber sido tranquilamente firmado en la ciudad de Córdoba, pero no, cayó en el interior. Sí, está bárbaro eso y también está bueno reunirnos con municipios y ver que todos tenemos la misma problemática en diferentes medidas. Pero, bueno, lo importante es conocer la realidad de cada municipio, ver qué actividades vamos a hacer en conjunto, qué actividad podemos hacer solos y que también sirvan a los otros municipios, ¿no? Esto de trabajar en conjunto da muy buenos resultados. Bueno, Mariano, nuevamente en Villa del Rosario es la tercera jornada. Hoy particularmente, ¿sobre qué eje temático estuvieron trabajando? Bueno, hoy es la jornada de cierre, por lo tanto estamos mirando los últimos aspectos de lo que es la planificación, la mirada estratégica, la evaluación y cómo evaluar el desarrollo y el resultado de los planes locales, ¿no es cierto? Y también, digamos, como es el cierre, es una manera de, nosotros decimos, en realidad es un puntapié inicial, no es que termine hoy el desarrollo del programa, si se quiere empieza a caminar ya, cada municipio es quien tiene en sus manos ese desarrollo y pensar cómo acompañarnos y cómo acompañar desde Nación, en este caso desde Ceronar, en ese desarrollo de los planes. Bueno, entre los participantes, ¿cuál era la duda generalizada? ¿Interactuaban en cada uno de los módulos? Bien, más que duda yo diría, siempre hay muchas inquietudes que rondan en torno a, por supuesto es una temática que genera preocupación y que exige ser muy creativo y las soluciones, como siempre decimos, no son mágicas, hay que pensar muy bien cómo abordarlo y siempre hay las demandas más frecuentes y por ahí las debilidades más grandes tienen no tanto que ver con lo preventivo, que tal vez es más simple, sino con las necesidades de prestar asistencia a las personas que la necesitan y en cuestión de los profesionales, los dispositivos existentes, creo que es un desafío por delante. Bueno, y que lamentablemente ya no podemos estar exentos de decir esto, no nos puede pasar como comunidad o no me puede pasar a mí. Bueno, hoy lo hablábamos, hasta la comunidad más chica, que a veces los mismos habitantes de la comunidad, eso pasa en otros lados o en ciudades más grandes, sin embargo se ve que, como decís vos, en todas las comunidades, por lo pequeña que sea y difícil que se nos haga imaginarlo, está presente la problemática, por lo tanto, por eso están comprometidos todos en esta cuestión y es algo que los municipios lo valoran mucho. Bueno, Juan Manuel, pasaron tres módulos aquí en Villa Rosario, los asistentes, los participantes, se quedaron listos, preparados, ¿para qué actividad? Para que larguen. No, no, esto que decía Mariano anteriormente, nosotros hemos brindado humildemente algunas herramientas que creemos son importantes para el desarrollo de políticas locales, haciendo foco fuertemente en lo preventivo, es decir, que se generen programas, acciones, planes que hagan foco en lo preventivo, no descuidamos la parte de asistencia y de contención, pero creemos que hay un camino por recorrer en todo lo que tiene que ver en lo preventivo, de una manera más, por ahí, orgánica, más programática de parte de los municipios y nosotros generamos eso, un marco de reflexión, de manejo de información, de transferencia técnica en algunas cuestiones y también de herramientas que los municipios, en la medida en que vayan desarrollando creativamente sus propuestas, justamente irán implementando aquellas herramientas que nosotros les fuimos brindando. Por supuesto, y desde ya, la garantía de acompañamiento de Sedronar, de parte de Mariano, Mía, está totalmente comprometida porque está comprometido el trabajo de los equipos, entonces también nos compromete a nosotros. En la medida en que los equipos municipales se comprometan, automáticamente nos comprometen a nosotros a acompañarlos y a generar justamente una respuesta más participativa para la comunidad. Se brindaron las herramientas, ahora salir a la calcha. Exactamente, entonces nosotros estamos para justamente acompañar, fortalecer esas herramientas, como decía Mariano, creativas y bueno, esperamos que cada municipio, y esa es nuestra aspiración, pueda desarrollar su respuesta según la problemática que se está dando en cada municipio, es decir, esto que decíamos antes, no en todos los municipios la problemática es igual, entonces también la respuesta va a estar mediada en función de cómo se está dando la problemática. Esto es una cosa sabida, que es así, no podemos estandarizar la respuesta, sino que cada municipio deberá, según su problemática, garantizar esa respuesta.